La ministra de Relaciones Exteriores Ana Cecilia Gervasi comunicó que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte declaró persona no grata al embajador de México en Perú Pablo Monroy debido a las reiteradas expresiones de las más altas autoridades de ese país sobre la situación política del Perú. En ese sentido el gobierno de Perú le dio 72 horas al embajador de México para abandonar el país en respuesta a esa injerencia que las autoridades consideraron por parte de México. Cabe anotar también que el gobierno mexicano le otorgó un salvoconducto a la primera dama Lilia Paredes y a sus dos menores hijos para asilarse en el país azteca. Ante esos sucesos María del Carmen Alba, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso consideró acertada la decisión de la Cancillería de declarar persona no grata al embajador mexicano Pablo Monroy, ya que él mismo fue quien visitó al expresidente Pedro Castillo al centro penitenciario de la DIROES para ofrecerle asilo político a su familia. Asimismo la congresista de Acción Popular señaló que ese salvoconducto no era lo que correspondía, pero lo que le hace evidente que había una relación entre Pedro Castillo y López Obrador por lo que el exmandatario peruano pretendía escapar a México cuando no le salió su golpe de estado y que nadie apoyó. Pedro Castillo fue directo a la Embajada de México que finalmente nunca llegó. Esto añadió. En tanto, Adriana Tudela, legisladora de la bancada Avanza País, indicó que la Cancillería ha tomado la decisión correcta debido a que el embajador mexicano se ha entrometido directamente en los asuntos internos del Perú, yendo a visitar al ex jefe de estado Pedro Castillo a la DIROES. Una vez detenido fue a visitarlo para ofrecerle un asilo político que ni siquiera había solicitado. Esto agregó. En ese sentido, Tudela consideró la acción que hizo el diplomático mexicano fue sumamente grave y que atenta directamente a la Carta Interamericana y contra los principios del derecho internacional público. Por su parte, el congresista Jorge Montoya de la bancada Renovación Popular declaró ante la prensa que la Cancillería ha mostrado firmeza y ha defendido la dignidad del Perú. El congresista Alejandro Muñante de Renovación Popular dijo que apoya y respalde esa decisión, lo cual es el camino correcto que se debe seguir también con otros presidentes que están interfiriendo en los temas internos del país. En la misma línea, el vicecanciller del Perú, Eduardo Ponce, sostuvo que la Cancillería debería hacer lo mismo con el embajador de Colombia porque el presidente colombiano Gustavo Petro se ha expresado aún peor que el presidente de México sobre la situación del país y del investigado Pedro Castillo. Esto informó. En cuanto al otorgar el salvaconducto a la familia de Pedro Castillo, el ex vicecanciller dijo que el Perú ha hecho lo correcto porque dicha acción está estipulada en la convención que rigen esos casos. ¡Gracias! ¡Gracias!